Víctor Hugo Morales ya no forma parte de C5N. Previsible, me comunicaron que me han despedido de C5N. Emocionadamente gracias a todos dentro y fuera del canal, que me regalaron un año y medio de felicidad profesional. Viva la libertad de expresión. De esta manera, Víctor Hugo Morales contaba en su cuenta de Twitter la desvinculación del canal de noticias del Grupo Indalo. Habrán advertido, no está sentado aquí Víctor Hugo Morales. Hoy no está Víctor Hugo porque ya no está en la empresa. A partir de hoy, el noticiero va a ser diferente. Pero no quería dejar de destacar que a lo largo de este año y medio, hemos compartido este espacio con un enorme profesional, con una destacada figura del periodismo, de quien hemos aprendido mucho y a quien vamos a extrañar.